Bienvenidos a ¿Qué pasa Wisconsin? Los saluda Alejandra Palacios. Bienvenidos a nuestra serie mensual Activa tu Salud con Sonia Bernier, dueña de Vive la Fitness en Milwaukee. Hoy nos vamos a enfocar en el tema de cómo obtener un escaneo de la composición corporal de su cuerpo. Esto es importante para iniciar su camino hacia la salud. Así que Sonia, para la gente que no sabe, explícale a la gente qué es el escaneo de composición corporal. Hola nuevamente, gracias por la oportunidad y sí es muy importante que las personas aprendan lo que es un escaneo para poder saber un poco más de cómo su cuerpo funciona, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de un escaneo, pues es importante identificar los cuatro puntos principales del cuerpo, que viene siendo la hidratación del cuerpo, cuánta proteína tenemos, cuánta grasa corporal tenemos, pero también cuántos minerales tenemos en nuestro cuerpo. Porque muchas personas piensan que cuando hay otros componentes importantes y los minerales no son tan importantes y se adquieren de los hortalizas, los vegetales, todos los frutos rojos. Entonces es importante que sepan de esto, que cuando hacen este tipo de escaneos, pues tienen esas oportunidades, ¿verdad? De saber un poco más cómo están sus registros y si ahí viene de la mano en cómo empezar a hacer esos cambios de salud, tal vez en alimentación o ser más activos. Claro que sí, pues los resultados de un escaneo, pues son muy detallados aquí, como mencionaste en la forma, como mencionaste, pues cubre lo que es la proteína, lo que es la grasa, cuánta agua tenemos en nuestro cuerpo. Así que con esta información, ¿por qué es importante que la gente lo sepa antes de que empiecen a tratar de hacer cambios en su alimentación o en sus ejercicios o sus actividades? Sí, porque por ejemplo, cuando una persona tiene un índice de grasa corporal alto, se enfoca en dieta, en dejar de comer, ¿verdad? Entonces cuando deja de comer, pues va a bajar de peso, pero eso no significa que la persona va a bajar sus índices de grasa corporal. Pero más atrás viene algo mucho más importante, la grasa visceral, es uno de los enfoques más importantes que debe de pasar ahorita, porque la grasa visceral es la que cubre nuestros órganos vitales y de eso depende mucho la calidad de ellos. Entonces, el porcentaje de grasa corporal puede ser desde el 1 hasta el número 10 y una persona que sobrepasa el número 10 en adelante, pues hay que tener mucho cuidado, porque entonces ahí vienen más enfermedades como por ejemplo hígado graso, las personas tienen mucha palpitación del corazón muy rápida, les falta el aire cuando suben dos o tres escalones. Entonces es importante revisar sus porcentajes o números, especialmente en la grasa corporal y grasa visceral, para empezar a mirar cuáles son esos hábitos que están implementando, que tal vez no sean tan saludables y que probablemente eso sea la causa de que muchas personas sientan mucha fatiga, sientan dolores de cabeza, se sientan con muy baja energía y que empiecen a sentir como que ciertos alimentos les causa un tipo de malestar, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que sienten mucha inflamación estomacal y sucesivamente, entonces hay que empezar a trabajar con esos números, identificarlos como trabajan en nuestro cuerpo y pues Vive la Fitness tiene este escaneo y las personas que estén interesadas pueden hacer una cita en el área, en la página web y podemos hacer un escaneo para que usted pueda mirar sus números y de ahí usted puede mirar cuál es la forma que usted puede empezar a hacer cambios tal vez en su alimentación, en la actividad física, esto no significa que la persona va a estar en Vive la Fitness, lo que queremos es que las personas se eduquen más y sepan cuáles son esos números, porque no todas las dietas funcionan para todo mundo y no todas las dietas van a tener los mismos resultados, entonces al tener unos números más claros que hace el escaneo, entonces la persona puede mirar si probablemente sus constantes dolores de cabeza se deben a que también tienen una baja hidratación, sus dolores musculares también pueden ser por baja hidratación o lo más importante, por un déficit de proteína, eso es importante esto. Sí, es información bastante detallada y en Vive la Fitness dices que ofrecen este escaneo. Sí, lo ofrecemos en Vive la Fitness, asumo que en otros lugares también lo ofrecen, no estoy al tanto de esto, pero Vive la Fitness que es un gimnasio de habla hispana, hablamos el mismo idioma, podemos explicar los números, en qué categoría están, incluso la tabla te puede dar un registro también para que puedas optar por algunos ejercicios que te pueden empezar a ayudar cuando no eres una persona activa, porque no es lo mismo ser una persona activa, una persona fitness a una persona atlética, son tres categorías totalmente diferentes, entonces estos números pueden ayudar a esto, a que la persona empiece a mirar, ahora puedo yo tal vez ya no camino una cuadra en el entorno de mi vecindario, ahora camino cuatro redondas, pero las camino un paso más rápido, obviamente tomando varias cosas de seguridad, usar zapatos cómodos, ropa que se acomoda, llevar siempre su botella de agua y si no está acostumbrado a caminar o a correr, porque no es un hábito, probablemente se tenga que llevar un pedazo de manzana por si se marea, o un pedazo de plátano, no sé, ¿verdad? Pero es importante que las personas, antes de querer hacer cambios de estilo de vida muy rápidamente, empiecen a hacer cambios paulatinos que son a corto plazo, que son realísticos, y es muy importante que a las metas que se tienen, se les ponga una fecha de vencimiento, por ejemplo, tengo un mes, nunca he corrido, no puedo empezar a correr en una máquina de cinta si nunca he corrido, pero ¿qué tal si las primeras dos semanas me enfoco solamente veinte minutos? Y solamente camino, no tengo que correr. Una vez que la persona empieza a practicar esto, le va tomando más el interés, porque muchas veces nos alejamos de las cosas que no nos gustan, porque no queremos, nos causan como algo, y decidimos mejor hacerlas hacia un lado, pero son las cosas que más deberíamos de trabajar, porque ahí vienen los verdaderos hábitos. Claro que sí, Sonia, y bueno, vamos a hablar más de todos estos temas de nutrición y de ejercicio después de la pausa, así que no se muevan. Gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte de nuestro segmento Activa Tu Salud, donde nos enfocamos en la nutrición y el ejercicio, y aquí estoy con Sonia Bernier de Vive la Fitness de nuevo, así que Sonia, aquí en la mesa tenemos varios alimentos, unos que son saludables, unos que no son tan saludables, y vamos a hablar de lo que significa la nutrición en todo esto, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, es algo, hablar de alimentación, muchas personas pueden pensar que cuando hablamos de alimentación es dejar de comer, es aprender a comer, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que salen de su casa y no consumen ningún alimento, pero llegan a una gasolinería y se compran una Coca-Cola y se compran unas galletas. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, si hablamos sobre la Coca-Cola, estas son calorías vacías, no aportan ningún tipo de nutriente a nuestro cuerpo, incluso nos quitan mucho hierro de nuestro cuerpo. Está muy rico, pero no es bueno para nosotros. Exactamente. Por ejemplo, si estamos hablando que son 240 calorías solamente en esta Coca-Cola, se ve súper indefensa, prácticamente me la tomo, pero a los 5 minutos tengo otra vez esa ansiedad por volver a consumir algo de azúcar. Sí. Pues para esa solución están las galletas Oreo. Entonces, si vamos a las 240 calorías de la Coca-Cola, estamos hablando que esta Coca-Cola nos otorga 24% de carbohidratos. Es más de 8 tortillas. ¡Ay! Demasiado. Entonces, si estamos hablando que esta Coca-Cola nos otorga de azúcares 130%, en azúcares, estamos hablando de más de 16 cucharadas de azúcar. Sí. Realmente, si pongo 16 cucharadas aquí, la persona no se las va a comer. Ajá. Son nuestra Coca-Cola, más estas galletas, que cuando leemos el empaque, dice que son tres galletas, tres galletas del empaque por 160 calorías. Y luego uno se come, pues, de más, ¿eh? Yo también me encantan las Oreo, sí, pero me como más de tres usualmente. Y dice que por galleta te otorga 9 gramos de carbohidrato. Por tres galletas son 27. Sí, es bastante. Es casi lo mismo de la Coca-Cola. Estamos hablando que por azúcar te agrega un 28% más de azúcar. La proteína apenas es un gramo. La Coca-Cola no te otorga ningún gramo de proteína. Pero si me como todo el paquete de galletas, estamos hablando de más de 550 calorías. Otórgale la Coca-Cola. Más de 800. Son dos comidas. Es un desayuno completo y un lonche completo. ¿Vale la pena esto? No vale la pena. Esto es algo que nos otorga muchas enfermedades. ¿Sí? Más aparte estoy hablando de las calorías. Pero si hablamos de toda la azúcar que se va a convertir en una glucosa alta y se va a transformar en grasa en reserva, grasa corporal y grasa visceral, vienen los estragos de salud. ¿Sí? Claro que sí. Hay muchos niños que este es su desayuno. Sí. Y no debería ser. No debería ser. Entonces, por ejemplo, si yo opto mejor por esta agua de coco que dice que no tiene azúcares agregadas, el carbohidrato apenas es 6%, es bajo, el sodio incluso también es bajo, y tiene solamente 60 calorías por todo el envase. Son 60 calorías, a la cual yo le pudiese agregar 90 calorías de una manzana verde. ¿Cuántos serían? 150. Y agrego una tostada de arroz, no gluten, no azúcares, no refinación, por 35 calorías. ¿Cuánto estaríamos sumando ahorita? No, pues, no son tantas calorías como la coca y el Oreo. Y si yo quiero, por ejemplo, las opciones de peanut butter, esta es sin sales, sin azúcares agregadas, que es muy práctica para los niños, la pueden conseguir, pero tampoco tiene ningún gramo de azúcar agregada. Eso, perfecto. El carbohidrato apenas es 2%. Ese tipo de crema también es sin azúcar agregada. Es crunchy. Sí. Tiene un poco menos de sabor, porque obviamente no tiene azúcar agregada, pero es mucha mejor opción. Claro. Y cuando estamos hablando de que dice una cucharadita de mantequilla de maní para nuestra tostada de arroz, no está hablando de esta cucharada de peanut butter. Eso es en exceso. Esto es en exceso, porque entonces ya no está consumiendo 220, sino que está consumiendo alrededor de 400, de 440. Así que la medida correcta es esa cuchara. Para esto. Entonces, si imaginan que yo me pueda comer esto, más esto. Y si yo quiero esto, lo puedo quitar y tomo agua natural. Y si yo quiero agregarle aquí dos huevos cocidos, mucho mejor. Sí, es un alimento, pues, o tienes más opciones, porque con la otra opción es solamente coca y oreos. Pues, aquí ya tienes, pues, cosas que son saludables, tienes la fruta, tienes el agua de coco, así que, pues, tienes hasta más calorías que consumir. Sí. Y son calorías buenas, pero son porcentajes de azúcar bajos, porque no son azúcares agregadas, porque no sus porcentajes en carbohidratos no son altos. En vez de que haya una subida de insulina tan fuerte como con estas dos cosas, nuestra subida de insulina va a ser menos. Sí. Entonces, por eso ahí es donde debemos empezar a concientizar más, por eso el escaneo es tan importante para que ustedes sepan el porcentaje de grasa visceral para empezar a tratar lo que es la salud de nuestros órganos vitales. Eso es lo más importante. Antes de empezar cualquier tipo de cambio, debemos de empezar cuáles son nuestros números y esos números van a empezar a mirar. Ya tengo concientización de por qué mi grasa visceral debe de ser trabajada con el tipo de alimentación que yo estoy llevando a mi casa. Mi grasa corporal también lo mismo, pero necesito sacar esa idea de que solamente mi cuerpo puede perder peso. Claro que sí. Si tenemos salud, debemos de empezar a trabajar más con lo que nos está contrarrestando salud, el tipo de alimentación, el sedentarismo y la poca elección de cosas saludables que estamos llevando a casa. Eso es algo súper, súper importante porque entonces cuando no somos selectivos en los alimentos, por más ejercicio que tú hagas, esos porcentajes de grasa visceral o grasa corporal no van a disminuir y no disminuyen por dietas extremas. Porque una dieta extrema la sustentas por mínimo dos, tres semanas, te aburres y la dejas. Porque viene ese estrago de ansiedad por nuestros grandes afiliados de azúcares refinados y nuestros carbohidratos que no son buenos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que como estas son calorías vacías, te otorgan una saciedad de mínimo de cinco minutos. Después de eso, tienes antojo por algo más. Claro que sí. De eso es mucho mejor optar por otras cosas más importantes, que serían proteínas, ¿verdad? Claro que sí. Pechuga, atún y hay que ser muy selectivo con los atunes, que después puedo traer también cómo identificar los atunes en las tiendas. Porque muchas veces lo que consumes es más soya que atún. Mira, pues sí, algo que yo no sabía y pues eso es algo que podríamos tocar ya en nuestro próximo segmento que tendremos contigo para Activa Tu Salud. Pero por el momento, Sonia, muchísimas gracias por esta información y pues ya saben, si quieren conseguir su escaneo, vayan a Viva La Fitness y se pueden poner en contacto con Sonia.